Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, tengan un excelente y maravilloso día, que mi Dios los bendiga, les mando un abrazo rompecostillas como siempre, ya por aquí ya son las 9 de la mañana, mire estoy haciendo un chocolatico, por aquí voy a hacer unos huevos con cebolla, y aquí estoy fritando unos salchichones, se acuerda que ayer les había contado que mi suegra, perdón, que mi cuñada nos iba a traer de allá donde ella trabaja, pues sí, anoche pasó, y nos trajo el salchichón, los estoy fritando, los volteo, se frita ligerito, miren, se coge ligerito el color cafecito, los que vivimos aquí en Colombia, obviamente si conocemos el salchichón, no sé por allá donde ustedes viven, yo creo que sí, este es un salchichón de la marca CENI, dice salchichón CERVERONI, es bien rico, es como así de largo, gruesito siempre está gruesito, aquí en Colombia tiene un valor de 15 mil pesos, este es bien rico, y pues este es que lo corté en rodajas, y lo estoy fritando, les presumo nuestra impresora, a Oscar compró esta impresora, pues es de segunda, pero pues está buena, miren, es una Epson, y ahora ya podemos imprimir los trabajos de Dana, miren que ya estuvimos imprimiendo, que ya una amiga va a cumplir años, entonces dijo que le imprimiera, y también dijo que le imprimiera esto para pintar, siempre es unas cositas para ella pintar, pero pues no creo que la dejemos la impresora aquí, porque estas impresoras tienen que estar imprimiendo a diario, porque si no se dañan, entonces Oscar le dijo a mi cuñada, pues a la cuñada de él, que se la prestaba para que ella sacara fotos, o sea, para que ella vendiera fotocopias allá en la casa, de mi suegra, entonces, si, hoy se la llevan, pero pues es mejor, porque tenemos otra, esta pequeña, pero esta sí está dañada, solamente sirve para escanear, para sacar fotocopias no sirve, pero esta sí sirve, así que entonces ya, cuando necesitemos sacar fotocopias, pues tenemos que ir donde mi suegra a sacar fotocopias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya por aquí ya son las doce y media, y yo apenas terminando de hacer el almuerzo, miren, un guisito, es papita con carne, y le doy la cara ya después de, uff, bastante rato, ya son, faltan seis para las tres de la tarde, ya organizé medio medio la cocina, ahí ustedes miraron más o menos como quedó, me dijeron, mira siempre oscuras la parte de allá, ya almorzamos, hace ya bastante, nos acostamos a dormir, ya me levanté, me bañé, me arreglé, para poderles darle la cara, y les voy a enseñar cómo quedó la cocina. No, aún no está terminada del todo, aquí puse la cafetera, licuadora, arrocera, aquí, aquí tenía este cajoncito, así que este cajoncito aún no lo he arreglado, tengo bastantes cositas, entonces tengo que arreglarlo, por aquí, pues, siempre dejé como tenía ahí, aquí está la estufa, los platos, y aquí, por aquí puse las cucharas, y me armé este florerito, no soy muy buena para armar flores, pero pues ahí me inventé, y aquí puse la gallina de los huevos de oro, mírenla, aquí está la gallinita con los huevos, y pues nada, así fue como quedó mi cocinita, y cambié las cosas que hayan aquí, y puse estas cosas acá, así creo que entra más luz en la parte de acá de la cocina. Chicas, ya por aquí ya son las cuatro y media de la tarde, y Oscar se antojó de unas chorreadas, y hasta ahora ya da hambre, así que voy a hacer una chorreada. Yo utilizo, bueno, utilizo de otra harina, pero es otra presentación, no sé, voy a probar qué tal está esta harina. Entonces, yo utilizo harina de trigo, la cantidad no, no utilizo cantidades, simplemente pues, al ojo, la llamamos chorreadas, o también voy a llamar, esto sí es. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Miren así es como quedaron las chorreadas o las tortillas. Se ven deliciosas y están Súper, súper ricas Con chocolatito Buen provechito para los que comen a esta hora Chicas, miren Me chero como estoy Ya por aquí, ya van a ser las 9 de la noche Ya Dana ya se está bañando Ya Bruno Ya está Bruno por aquí Ya estamos todos cenaditos Gracias a Dios, ya cenamos Nada Ya Les cuento, estaba ahorita editando El video de ayer Ay, si supieran lo que me pasó Lo terminé de editar Lo estaba ya subiendo a Youtube Y Me dio por borrar los videos Las tomas que había hecho Pues por borrarlas porque pensé No, ya hice el video Así que las otras tomas no me sirven Y las borré Y cuando fui a mirar Al video de Youtube que estaba subiendo O sea, ya no había subido más Se había borrado Me ha parecido un error Así que me puse a revisar Y claro Había borrado todo Todo lo que había hecho ayer Ay Dios mío No sabía que hacer Gracias a Dios Oscar sabe eso de Bueno, de todas las cosas De computador Maneja el computador De arriba para abajo Y gracias a Dios Él me pudo ayudar A buscar el video A volver otra vez Porque yo dije No, ya perdí todo lo que había grabado ayer Todo lo que había editado Y ya dicen Ya, ya se perdió Ya no se puede hacer nada más Pero no Gracias a Dios Ya lo recuperé Y ahorita está subiendo Es que el internet que tengo Es súper súper lento Me toca poner a descargar Los videos de noche Dura toda la noche subiendo Y ya en la mañanita Por ahí 6 de la mañana 7 de la mañana Ya está En la plataforma de Youtube Por eso es que mis videos La mayoría se los subo En la mañanita Apenas termina de subir De descargar el video De una vez lo publico Y bueno Eso fue lo que pasó Así que Ya por aquí Ya despido el video Muchísimas gracias a todos Y nada Que Dios los bendiga Que descansen Que estén bien Que tengan un excelente día A la hora que ustedes Me estén mirando Así que entonces Nos vemos en el próximo video Bye